En el tema de la construcción de vivienda habitacional impera una anarquía total y es precisamente en el fraccionamiento Villas-Tulum en donde a decir de Eduardo Jaucan, secretario general de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos, un extranjero además que no cumple con los reglamentos para poder levantar estructuras cuyas normas rigen el plan director urbano, viola sellos de clausura, impuestos y sigue con su desordenada edificación. Tenemos ahorita problemas con las constructoras que los contratan por extranjeros que cuando están construyendo les ponen un sello de suspensión o clausura y no les importa porque son extranjeros. ¿Qué pasa con las autoridades que tienen a cargo lo que son las obras? Nosotros como sindicato hacemos nuestra parte pero las autoridades nos dejan solos. Que tengan más manos duras con esas obras que están irregulares, que les ponen el sello de suspensión o clausura, que vean que se lleve a cabo como tiene que ser, que sea suspendido o que sea clausurado. En el fraccionamiento Villastulum, el extranjero Jack de Sudáfrica se está pasando por el arco del triunfo de las leyes mexicanas. Además mantiene sus vehículos de dudosa procedencia estacionados por varios puntos del conjunto habitacional y para rematar, según el líder de la FESOC, se presume que está defraudando al fisco con su actividad de renta vacacional, junto con su situación migratoria. Con información de Francisco Canul, para Notivision, Daniel Jiménez.